Este es Siloé Sirio y generación de la luz para el mundo entero. Sigue lloviendo, aunque menos fuerte, pero no hay energía en Siloé. Debido a la cantidad de relámpagos y truenos, porque hubo una tempestad hoy, entonces se suspendió la energía acá en Siloé, acá en la comuna número 20. Pero el cable ya reinició operación hace unos 10 minutos. El aguantero fue muy fuerte, sigue lloviendo, pero no hay truenos, no hay tempestades, no hay tormentas eléctricas. 8 de mayo de 2017, este es Siloé Sirio y generación de la luz para el mundo entero. En Comuna la comuna no hay reportes de deslizamientos en Siloé en la comuna 20. Y el cable reinició operación este 8 de mayo de 2017.